Martina, ¿qué estás colocando? La jirafa. Muy bien. ¿Y esto? ¿Qué es eso? ¿Y dónde está el mono? ¿Dónde está la silueta del mono? Muy bien. Y mira, ¿esto qué es? Uy, ¿cómo es el león? ¡Uy, qué miedo! ¡Madre mía! ¿Y dónde está el león? A ver, ¿la silueta del león? Muy bien.